El viaje empieza ya, nuestra nave volada, por el cielo iréis, Little Einstein, sin temor, el mundo alrededor, pronto exploraréis, Little Einstein, a una misión nos vamos, ya es la cuenta atrás, 5, 4, 3, 2, 1, todos a la nave, ya a despegar, el viaje empieza ya, nuestra nave volada, por el cielo iréis, Little Einstein, Sin temor, el mundo alrededor, pronto exploraréis, Little Einstein, me voy, y yo, Little Einstein, no faltéis, no, Little Einstein, ya, preparados, vamos.